El flamboyán, uno de los árboles más hermosos del Caribe. Es un símbolo de libertad, un emblema de la cultura puertorriqueña y muchos tenemos una pintura de este árbol en nuestras casas. Su historia es más profunda de lo que piensas. Resulta que el árbol no es nativo del Caribe ni de este lado del planeta. ¿Qué tiene en común el flamboyán con las habichuelas y los cocos? ¿Por qué algunos piensan que es un árbol de mala suerte? ¿Qué tiene que ver con el imperio británico y los militares? ¿Y por qué todos están obsesionados con este árbol? Nuestra historia comienza en 1821 con el joven botánico Venceslas Bojer, nacido en Bohemia, la región ahora conocida como República Checa. Fue enviado por el Museo Imperial de Viena a Mauricio, una pequeña isla anidada en la vasta extensión del Océano Índico. Su conocimiento botánico no pasó desapercibido para el gobernador británico de Mauricio, quien luego lo envió a la vecina isla de Madagascar para explorar sus densos bosques. A su llegada, Bojer quedó cautivado por la flora y fauna únicas de la isla. Y fue aquí, en las costas de Madagascar, que Bojer se encontró con un árbol de tal belleza impactante que parecía incendiar el bosque. El árbol parecía estar de fiesta aquí en Madagascar. Bojer la describió por primera vez, y cuando al fin se supo que era una nueva especie, otro biólogo, William Jackson Hooker, la clasificó en 1837 como Delonyx regia. Por su flamante color también le llegaron a decir flamboyant, del francés flamé, que significa flamear, por su color. El rápido crecimiento de la planta, sus hermosos colores y sombra perfecta la convirtieron en una planta ideal para patios y senderos. Y sus semillas fértiles, que vienen por decirlo así, en su propio empaque, facilitaron su transporte. Mauricio era en ese momento un punto estratégico de comercio del Imperio Británico para el Océano Índico. Y así, en tan solo unos años, la planta comenzó a propagarse globalmente. Primero, a Asia. Encontrarás este árbol, conocido como el Árbol de las Flores de Mayo, Gulmoar o Gulmor, extendido por toda la India, desde Bengala occidental hasta Odisha, donde se le llama cariñosamente Krishna Chura, la corona del dios Krishna. Pero no es solo una cara bonita. Este árbol se ha entrelazado en el tejido cultural de la India. En Kerala lo llaman Kalvaripo, que significa la flor del calvario. Hay una creencia entre los cristianos de Santo Tomás de Kerala de que la sangre de Jesucristo se derramó sobre las flores del árbol durante su crucifixión. Y no olvidemos Bangladesh, donde el árbol es un símbolo icónico del mes Bengali de Boishak. Además, el árbol flamboyán se ha extendido por todo el continente asiático. Y así, gracias al imperio británico que abarcaba el globo, el árbol viajó desde las Indias orientales hasta las Indias occidentales a través del Mediterráneo, creciendo y extendiéndose rápidamente en todas las tierras tocadas por el imperio británico y más allá. Para la década de 1880, aproximadamente 50 años después de su descubrimiento, el árbol ya se había convertido en una presencia constante en el Caribe, desde Florida hasta Venezuela. Dice la leyenda que el 5 de mayo de 1895, José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo se reunieron bajo un flamboyán, o framboyán como se dice en Cuba, para planear la revolución de Cuba. Dicho árbol es ahora llamado el árbol de la libertad, recordando la dura guerra de liberación que Cuba tuvo que pelear para obtener su libertad de España. Aunque es una leyenda, no hay duda que el flamboyán llegó a ser un símbolo, de libertad en varias partes del Caribe. Por ejemplo, en San Martín, el flamboyán es el árbol nacional porque representa la emancipación de los esclavos. Cada año, el primero de julio, se celebra ahí el Día de la Liberación de la Esclavitud, y el flamboyán es un símbolo central. Gracias al botanista David Fairchild, el árbol fue introducido a Florida. El inventor Thomas Edison plantó decenas de estos en su jardín en Florida, el cual compartió con su vecino Henry Ford. Gracias a Fairchild y posiblemente Ford y Edison, el árbol es ahora muy común en Florida. Asimismo, en la República Dominicana, el árbol llegó a ser una planta icónica. La ciudad de la Vega es conocida como la ciudad de los flamboyanes, adornando toda una avenida y prestando sombra a los visitantes, en especial en el tiempo del carnaval. Dicen algunos de los viejos que fue en honor de Trujillo que los plantaron, aunque no lo pudo confirmar. Es esa frondosa sombra que es parte de su encanto. Desde los tiempos de los romanos, era una costumbre plantar árboles a lo largo de carreteras para que den sombra a los viajeros. Napoleón hizo lo mismo específicamente para sus soldados en Europa, y la costumbre de plantar árboles de sombra a lo largo de carreteras militares se imitó en varias partes del mundo, en especial en Puerto Rico. Aquí varias avenidas y carreteras fueron plantadas con este árbol, por lo cual nos sorprende que hoy en día el flamboyán es una parte integral de la cultura puertorriqueña y que el árbol es ubicuo en todas partes de la isla. Hasta hay un valle de flamboyanes, en Peñuelas. Llegó a ser una representación emblemática del corazón y el alma de los puertorriqueños en todo el mundo. Con su llameante apariencia, no sorprende que pronto llegó a ser una parte integral del arte, lo que ayudó aún más a su integración cultural. Se le han dedicado novelas y canciones, y no hay historia de amor que no se haya dado bajo la sombra de un flamboyán. Y no solamente en el Caribe. Desde la República Dominicana, Cuba, Florida y Puerto Rico, hasta Indonesia, Vietnam e India, el flamboyán inspiró un movimiento artístico de paisajismos con el flamboyán como figura central. En el Caribe se destacaron artistas como Miguel Pou, en Puerto Rico, y en especial Yori Morel, en la República Dominicana, quienes usaron el flamboyán como su motivo favorito, lo que ayudó a llevar el árbol como símbolo cultural de la vida rural, aunque es un símbolo compartido globalmente, por lo cual obras de arte de diferentes partes del mundo se parecen en su motivo artístico. El flamboyán es parte de la imagen rural tanto en Indonesia como en República Dominicana. Aun así, desde las calles de La Habana y San Juan hasta los campos de Haití y la República Dominicana, el flamboyán llegó a representar a las antillas mayores, hasta el grado de que la mayoría de las personas ni saben ya de que es un árbol originario del otro lado del planeta, y por tal, una especie invasora. Es interesante notar que hay muchas confusiones en cuanto a la planta, su nombre y sus flores. Bojer y Hooker le pusieron Delonyx regia y llegó a ser conocida coloquialmente como Flamboyán, pero en inglés es más conocida como Royal Ponciana. Eso se debió a un malentendido y confusión con otra planta, posiblemente la Caesalpinia pulcherrima, que en la República Dominicana también es conocida como Falso Flamboyán o Bigotillo. Delonyx regia es una especie de planta con flores pertenecientes a la familia de las leguminosas Favaceae, es decir, es primo hermano de las habichuelas y los guandules. Los frutos son vainas largas y anchas con semillas pequeñas que cuando se secan hacen un sonido similar a maracas, por lo cual en muchas partes del mundo se usa como instrumento y como parte de rituales religiosos, como el vudú. Se destaca por sus hojas parecidas a helechos y su deslumbrante exhibición de flores entre anaranjado y rojo durante el verano. Hay variaciones del árbol hasta con flores amarillas, aunque algunos botanistas argumentan que esta variación es una especie diferente. El árbol tiene la habilidad de morir y revivir durante sequías. Pierde sus hojas durante la sequía y entra en un estado de casi hibernación hasta que la lluvia vuelve. La planta crece rápidamente, alcanzando una altura máxima de 12 metros, y sus raíces penetran profundamente a lo que sea, desde calles hasta casas. Es en eso de que se parece a los cocos. Es una especie invasora que desplaza a todos los otros. De hecho, en algunas partes de la República Dominicana, como en Duvergé, los viejos solían decir que el flamboyán trae mala suerte, ya que mientras más se meten las raíces en las casas, más aumentan los problemas hogareños. El flamboyán rojo es un árbol famoso no solo por su belleza y la sombra que brinda, sino también por sus usos en la medicina tradicional, en particular en la India. La gente ha aplicado sus flores para tratar problemas de salud como dolores menstruales y estrenimiento, las hojas molidas para aliviar la artritis y el reumatismo, la corteza para calmar la fiebre e incluso la malaria, y las semillas para ayudar a sanar heridas. Desde su origen en Madagascar hasta el Caribe y Asia, el flamboyán ha sido un símbolo de libertad, un motivo artístico y un emblema cultural global. Ya sea en una calle adornada, en una pintura o en una leyenda de libertad, el flamboyán sigue siendo una presencia viva y vibrante que une a las personas de todo el planeta bajo su sombra.